Te voy a dar un beso. No. Sí, te voy a dar un beso. No me vas a dar un beso. Que sí, te lo voy a dar un beso. Júramelo. Sí, te lo voy a dar. Pero es que te doy un beso que has llegado a un poquito. No, me vas a machar toda la cara. Sí, no, yo no me pego. Júramelo. Te lo juro que solo te pego. I got the magic. I got the magic. What the fuck? ¿Qué? Gonna let all y'all see what I'm made of, what I'm made of. I got the magic. I got the magic. Gonna let all y'all see what I'm made of, what I'm made of. I'm a brilliant performer, a mysterious sucker. I'm my own best promoter, now your searching is over. No make-believe. You ain't reality. You know I'm taking these chances, just to send you a message. It's not just entertainment, it's the way that I'm living. No make-believe. You ain't reality. No make-believe. No me lo creo. Dame la mano. I got the magic. I got the magic. Gonna let all y'all see what I'm made of. Va, ven, ven. We're gonna repartimos. Va. Sí. ¡Viva, viva, viva! ¡No me cojas la mano! ¡No me cojas la mano! Pero te digo... No, que no me fío. Yo creo que eso te lo voy a dar. Yo tengo un puto de fumetando. Porque así queda bonito. No, no queda bonito para nada. Queda bonito para nada. Pero no te... No. Ha, 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 ha!